¡Hola a todos y bienvenidos al unboxing del nuevo iPhone X! Ya lo tenemos aquí y desde Catwin somos los primeros en traeroslo y en descubrir qué viene en la caja. Quitamos el envoltorio plástico, levantamos la tapa y ¿qué nos encontramos? Nos encontramos las instrucciones para la puesta en marcha del teléfono, unas instrucciones que vienen en varios idiomas, así como unas pegatinas de Apple y también encontramos la herramienta para poder introducir la tarjeta SIM, aunque también sabéis que podéis encontrar cursos en Catwin School donde nos enseñamos de una manera muy sencilla la puesta en marcha de vuestro nuevo dispositivo. Pero vamos a lo importante de la caja que es el nuevo iPhone X, el iPhone del décimo aniversario. Aquí lo vemos al tacto, bueno, una maravilla de teléfono. Se nota un teléfono robusto, se nota un teléfono a la vez ligero y la verdad es que muy bonito, bueno, fantástico. Ahora seguiremos con él porque vamos a ver qué más contiene la caja. También encontramos en la caja, como no, los auriculares de Apple, aquellos que vienen con la conexión, ya sabemos, Lightning, pero también encontramos el conector para aquellos que quieran utilizar unos auriculares con conexión jack, también podrían con este conector, el cable junto con la toma de corriente para poder cargarlo, aunque como ya sabemos también podemos cargarlo de manera inalámbrica. Un teléfono fantástico, el mejor teléfono del mercado, ya sabemos, la cámara dual, en este caso vertical, con 12 megapíxeles, que es lo más cercano a tener una cámara reflex profesional en nuestro bolsillo y con la que haremos unas fotos increíbles. Vamos a conectarlo, ahí ya vemos, ahí ya vemos el logotipo de Apple y aquí lo tenemos, ya vemos la pantalla con su super retina de 5,8 pulgadas, que nos dan una experiencia mucho más satisfactoria, ya que tenemos con un tamaño más reducido que, por ejemplo, un iPhone 8 Plus, mucha más pantalla. En la parte superior, la isla de la que tanto se ha hablado, en donde encontramos el Face ID para el reconocimiento facial, para poder desbloquear el teléfono, para poder también realizar pagos con Apple Pay y realizar, por qué no decirlo, selfies fantásticos, los Animojis también, vamos a tenerlos gracias a esta nueva cámara frontal, que lo veremos todo un poquito más en detalle en la review del producto. El iPhone X, un teléfono que es sinónimo de diseño, sinónimo de calidad, sinónimo de tecnología y que es sin duda el mejor teléfono del mercado. Ya sabéis que podéis encontrar el nuevo iPhone X en nuestras tiendas Katwin y en katwin.com.